No pudo viajar, lamentablemente, son nerviosos, chicos, ya está igual, están las cartas, están hechadas, le pedimos por favor al escribano que venga con el sobre Si venga a la mole, porque ya me echó a la mierda ¿Entendés? Si no pudo viajar a la mole, ¿qué pasó? La pareja que continúa en el septiembre sigue con el 56,93% de los votos La que lo abandona, lo hace con el 43,07% de los votos Les recuerdo que la pareja eliminada tiene la posibilidad de rechazo que se va a hacer en una o dos semanas, no va a tardar, ¿eh? Así que quédense tranquilos Señoras, señores, con el 56,93% de los votos Continúa, encantando, 20-12 La pareja de... Fabio Ramón, en la mole, Natalia Escalzadora La sacaron de Anabel Sí Despedimos con un gran aplauso a Anabel Guerrero y Nicolás Martinelli La verdad, una verdadera lástima el señor Que fuera cantado que siga, porque Anabel, aparte de ser hermosa, de ser carismática Le aporta muy brillante, muy interesante este show Pero bueno, otra es como sea la vela, más que nadie, que tiene que ganar lo suyo Absolutamente Primero que nada, quiero agradecerle a toda la gente que votó Porque realmente me han hecho una cadena de tristes Todos mis fans, mis guerreros de hadas Que están conmigo hasta la muerte Muy bien Vocaron muchísimo, así que eso primero que nada Les quiero agradecer a toda la producción Que siempre es 1210, la verdad yo les ha apurado cada una de sus revoluciones Muchísimas gracias Y los quiero invitar a todos A partir del 20 de este mes Vamos a estar estrenando en el Ola de Mujeres En el julio que viene Que voy a estar protagonizando ahí Así que gracias a Dios por seguir con mi sueño De que cantéis, y por la historia